Dice, en una caja hay, me lo vi inventar, para que tú lo hagas con otros números, hay seis docenas de bombones, seis docenas. Y el 40% tienen almendras. ¿Cuántos bombones tienen almendras? Primero, ¿cuántos bombones hay? ¿Cuántos son? Y ya 12 por 6. 72. Y ahora el 40% tiene almendras. ¿Cómo calculo el 40% de 72? ¿Qué dices? ¿32 más 40%? No. Ah, vale. ¿Tú has dicho más o por? Yo he escuchado más, ¿eh? No, no, no. ¿Has dicho? Que no, no le he dicho eso. 28,8. Me ha salido decimal. ¿Qué le vamos a hacer? Muy mal. Otro. Pero es para hoy para el otro, ¿no? Para otro podrá irlo. Sí. ¿Por qué el terciario, por qué no puso un nombre más fácil de pronunciar? Venga. Venga. En un barrio hay 500 familias. Y el 40% tiene piscina. No veo el barrio. ¿Cuántas familias tienen piscina? Porque hay 500 familias y 500 familias con el 40% serían 500 por el 40, ¿no? Ajá. Usa la inteligencia para hacer las cuentas. Este cero y este cero se va a quedar 5 por 40, 200. Hay 200 piscinacas. Piscinacas. ¿Qué te parece? Dice... Dice... Tengo... 600... cajas de yogur. Yogur. El 25% está pasado de fecha. ¿Cuántos yogures están pasados de fecha? ¿Qué hago? Aprovecha. 0 con 0. Te queda 6 por 25. 150 cajas de yogur y pasa de fecha. Y este es muy importante, Susana. ¿Tú sabes lo que es un plazo fijo o no? Sí, que tiene que pagar todos los meses. No. Es una hipoteca. Tú tienes... Tú me tienes que tocar la lotería. ¿Vale? Venga, ¿cuánto te toca la lotería? 5 millones de euros. 5 millones de euros. ¿Tú qué harías con ese dinero? Yo lo metería en el banco. Entonces el banco me ofrece un plazo fijo. Si yo meto ese dinero en el banco, me da un porcentaje. ¿Vale? Tú imagínate que me da un 2% nada más. Al mes. ¿Eh? ¿Cuánto dinero tendría para gastar al mes? ¿Cuánto menos son 2? No, no, no. Un mes. Yo es lo que haría. Yo lo metería todo en el banco y viviría con lo que me da el dinero. ¿Qué tengo que calcular? Ah, será que hemos hecho antes, ¿no? El 2% de 5 millones. Es siempre lo mismo. ¿Serían? 100.000 euros al mes. ¿Tú sabes lo que es 100.000 euros al mes? Sin hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pero... Pero... ¿El dinero le estás perdiendo valor? Bueno... No, estoy perdiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.